El mal no habita en la superficie, ese no es su terreno. Habita debajo, enterrado, lejos de nuestras miradas, al fondo de un lago, en un sótano, en un pozo. Esta es una historia de muerte. En ella hay muertes violentas, sangrientas, imprevistas. Puede que usted piense que se parece a otras historias que ha oído, pero le aseguro que no es así. Porque en esta historia no hay un asesino. ¿No lo hay, Hal? ¿Estás seguro?